La ciudad de Guadalajara La lucha sigue y sigue. No nos falta uno, no nos faltan diez, presentación con vida de los 43, no, no, normalistas, no, no, normalistas, no, no, normalistas. No nos falta uno, no nos faltan diez, presentación con vida de los 43, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste, de norte, sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Cuidado con guerreros, echados, echados, defendidos por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina la iglesia de los pobres por América Latina. La lucha sigue, ayer si vive, la lucha sigue. Ayer si vive, la lucha sigue y sigue. Ayer si vive, la lucha sigue y sigue. ¿Por qué, por qué, por qué nos asesinan si somos de esperanza de América Latina? ¿Por qué, por qué, por qué nos asesinan si somos de esperanza de América Latina? Justicia, 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 justicia. ¡No están todos! ¡No están todos! ¡34! ¡35! ¡36! ¡37! ¡38! ¡39! ¡40! ¡41! ¡42! ¡43! ¡Justicia! ¡Adiós y vive! ¡Adiós y vive! ¡La lucha sigue! ¡Quiero ver a ver! ¡Quiero ver con nosotros que estuviera! ¡Adiós y vive! ¡La lucha sigue! ¡Lucha, lucha, lucha! ¡No dejes de luchar! ¡Por un gobierno de los argentinos y popular! ¡Adiós y vive! ¡La lucha sigue! ¡Adiós y vive! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! ¡Lucha, lucha! ¡Lucha es la bandera! ¡Y roja es la sangre de la clase obrera! ¡Ganaremos esta lucha! ¡Fueste lo que cueste! ¡Ganaremos esta lucha! ¡Fueste lo que cueste! ¡Fueste lo que cueste! ¡Fueste lo que cueste! ¡Fuede 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 lo